Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo te voy a hablar de nuevo de la comunicación al Ministerio del Interior y es que tengo una novedad relacionada con la respuesta de Pegaso a un email de uno de mis suscriptores. Pero antes de empezar con el tema principal de este vídeo, quería pedir un favor a todos los que reciban a partir de ahora un expediente sancionador de AESA o también a los que lo hayan recibido pero todavía no lo han pagado. Por favor, no lo paguéis con antelación y mandádmelo a mí. Hay muchas probabilidades de que esa sanción no haya que pagarla. Muy importante, estas sanciones tienen que haber sido puestas por el Real Decreto 1036 y tiene que estar citado en la sanción. Vamos a hacer alegaciones y vamos a recurrirla a través de un abogado y no os preocupéis porque en el caso de que el recurso no funcione, os vamos a pagar la diferencia entre la sanción reducida y la no reducida, con lo cual realmente no tenéis nada que perder. Pero esto es muy importante para toda la comunidad dronera. Agarraos bien porque vienen curvas. No hace falta ni siquiera escanear todas las páginas. Nos vale con el código de verificación que se encuentra al final de cada una de las páginas. Con ese número ya podemos acceder al documento original. Dicho esto, volvemos al tema de este vídeo. El día 6 de abril recibí un email de un suscriptor diciéndome que le había sido denegada una comunicación al Ministerio del Interior que él presentó el 4 de abril para hacer un trabajo el día 14 de abril. Según el equipo Pegaso, la comunicación habría sido presentada fuera de plazo, indicando que en el Real Decreto 10.36.2017 el plazo para la comunicación es de 10 días, pero que allí no se especifica si son días hábiles o días naturales. Aunque en el artículo 30.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común 39.2015 se dice que siempre que no se especifique los días hay que considerarlos como hábiles. Y efectivamente entre el 4 y el 14 de abril solo hay 8 días hábiles. Y también se tiene que tener en cuenta que el 7 de abril era festivo. También inciden sobre el hecho de que en la guía de zonificación de AESA se especifica que los días tienen que ser hábiles, con lo cual no consideran que la comunicación se haya hecho en los términos legales, por lo menos dentro del plazo. Esta persona afectada me preguntó qué podía hacer en este caso. Lo que hice yo es mandarle directamente una respuesta para que hiciera una alegación a lo que le dijo Pegaso. Y la respuesta fue esta. Intenta alegar esto a ver qué te responden. Según el artículo 69.3 de la Ley 39.2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Cuidado que es la misma que citan ellos para los plazos. Las comunicaciones permitirán el inicio de una actividad desde el día de su presentación. A pesar de lo que diga el Real Decreto 10.36.2017, el efecto de la comunicación al Ministerio del Interior ha de entenderse válido desde el mismo día de la presentación, puesto que así está escrito en una ley ordinaria de grado superior al Real Decreto y que la comunicación en cuestión ha sido recibida por la administración correspondiente como demuestra vuestra respuesta. Considero que exigir una comunicación con 10 días hábiles de antelación va en contra de la misma ley del procedimiento administrativo común y del principio de seguridad jurídica y constituye un grave perjuicio económico para mí en cuanto tendría que renunciar a un trabajo el cual no me ha sido comunicado con la antelación suficiente para presentar la comunicación. Ruego reconsidere la posibilidad de aceptar la comunicación porque aunque no haya sido presentada en el plazo indicado en el Real Decreto 10.36.2017, debe tener valor desde el día de la presentación y además al tratarse solo de una comunicación no requiere de ningún tipo de permiso expreso de las autoridades. Pues eso es, vamos a ver el artículo 69.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común que dice que efectivamente la comunicación, cualquier tipo de comunicación puede estar hecha el mismo día de la actividad que se vaya a hacer con lo cual yo puedo hacer la comunicación el mismo día del vuelo y debería ser válida. Incluso hay una parte en la que se dice que se puede hacer la comunicación posteriormente a la actividad pero esto no es el caso porque los casos deberían estar explicitados. La respuesta ha sido un sí pero no y atención porque no ha sido por email ha sido por teléfono. El equipo Pegaso ha llamado directamente a mi suscriptor y le ha dicho que por escrito le van a poner que él no ha presentado la comunicación dentro del plazo pero que no le van a impedir volar ni le van a hacer ningún tipo de persecución. O sea que en teoría puede volar tranquilamente. Esto es increíble. Prácticamente no se están dando la razón. Saben perfectamente que la comunicación tal como está en el Real Decreto 1036 está mal hecha yo diría incluso ilegal pero no se mojan. No te lo dan por escrito. Solo te llaman por teléfono. Esto desde el punto de vista de la seguridad jurídica es un disparate. No hay absolutamente ninguna seguridad jurídica. ¿Qué pasa si el lugar de Pegaso va allí cualquier patrulla de la Policía Nacional y te propone para sanción? No le puedes decir que bueno Pegaso me ha dicho por teléfono que puedo volar. Solo te queda en caso de recibir el expediente sancionador y hacer la misma alegación que he propuesto yo. Que efectivamente la comunicación tiene que tener valor desde el mismo día de la presentación. Esto me parece bastante grave. Pero os voy a decir una cosa. La comunicación al Ministerio del Interior es solo la punta del iceberg. Cuanto más voy estudiando leyes más incongruencias encuentro en la manera en que se están haciendo las leyes de drones en España. Pero esta vez os digo sinceramente que no se van a salir con la suya. Ya basta con estos abusos, la inseguridad jurídica y las restricciones injustas. Si es necesario vamos a llevarlo todo a los tribunales. Eso sí, vamos a hacerlo muy poco a poco porque esto hay que estudiarlo muy bien. No esperéis que de un día para el otro podamos solucionarlo todo. Pero es muy importante que nos deis vuestro apoyo y ayuda cuando lo necesitemos. Y que estemos todos unidos. Porque al fin y al cabo estamos hablando de verdaderas irregularidades. Esto se tiene que acabar. A nosotros no nos pueden decir que tenemos que cumplir la ley cuando ellos mismos al hacer la ley no la cumplen. Sobre todo en las leyes futuras esta irregularidad no puede estar presente. Vamos a empezar con la comunicación al Ministerio del Interior pero no vamos a parar. Vamos a impulsar una normativa que realmente sea justa y justificada. Y que favorezca el desarrollo del sector en todos sus aspectos. Profesional y recreativo. Y sobre todo la libre competencia. Bueno, nada más. Si este vídeo te ha gustado déjame un me gusta. Si además te ha parecido útil suscríbete al canal para no perderte los siguientes. Si tienes algo que decirme o que preguntarme déjame un comentario. Arrivederci.